Queridos amigos, el día de hoy les quiero mostrar un lugar espectacular. Vamos a probar, a ver qué cositas hay. Y pues estamos, como ya les dije, de visita en la sazón de Doña Vicky, la original. Así que vamos adentro. Me encuentro con la propietaria de este lugar. ¿Quién nos está invitando? ¿Esto qué es? Esto es garapiña, casi. Una garapiñita. Sí, es un cortar, es para cortar la grasita. Ah, para matar al chancho, algo así. Para matar al chancho, a la carne y todo. Epa, vamos a probar ahí con Doña Vicky. Saludcita, Doña Vicky. Doña Vicky, ¿qué tenemos para ofrecer a toda la gente que viene a este lugar? Estamos aquí en la sazón de Doña Vicky, ofreciéndoles más de 30 platos en el menú. Tenemos desde planchitas, lechón picante, todas las exquisitices que usted puede imaginarse. Y puede compartirlo acá en la comida de todos los departamentos. Exactamente. Vimos inclusive un mondongo chuquizaqueño por ahí. Eso sí, tenemos mondongo, tenemos conejito labreado. Platos del oriente, del valle y del occidente. Mira, aquí se va a servir un plato del oriente, que es nuestro keperi, plato de la casa, el lápiz que es cochabamín, el picante surtido que es de La Paz. Y bueno. Que la gente que quiere darse un antojito acá en la Ciudad del Alto, que se venga directamente a este lugar. Que se venga la sazón de Doña Vicky, la original. No se confunda con... Claro, estamos con Doña Vicky, por si acaso, más, más. Nos esperamos. Nosotros nos pedimos un keperi. Vamos a probar la carnecita. Su yuguita, su carrocito con leche, está bastante rico. Realmente los recomiendo, amigos. La sazón de Doña Vicky te espera con platos muy variados, para que tú puedas ir a disfrutar junto a toda tu familia. La ubicación exacta te lo dejo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!